soy paloma de tu canal madre agua y vamos a empezar con tu horóscopo tu horóscopo sentimental horóscopo exclusivamente del amor viendo las energías y destino esta lectura es para tu signo solar ascendente venus o lunar si lo estás viendo por tu persona de interés puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo si deseas participar por tu lectura completa gratuita privada conmigo es muy sencillo y en el transcurso de tu lectura te digo cómo hacer para participar pero si tienes dudas que necesitas aclarar resolver saber llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil así que estás preparado vamos a empezar acuario bienvenido respira profundo este es tu momento vamos a empezar tu lectura viendo las energías tuyas las energías de tu persona especial esa persona que está en profunda y divina conexión contigo como también la persona que estás atrayendo a tu realidad presente si es que estás soltero o abierto y dispuesto a labor y que estás atrayendo como también la energía vinculante entre los dos con este maravilloso profundo y revelador oráculo que te he traído en esta ocasión pero antes acuario de empezar te pido por favor que te concentras concéntrate en lo que deseas saber acuario que viene en el amor cómo están las energías las tuyas la de tu persona especial vale aquí te voy a sacar otra más vale y te voy a sacar otra más aquí mira tú por favor mira acuario es como si tú ahora mismo estuvieras con una intención de decir paloma si estuviéramos tomándonos un té yo sé que me dirías o algunos de ustedes sabes que paloma estoy extraño a alguien puede ser tengo mi pareja siento que las cosas no están como a mí me gustaría pero no es que esté cansado nos quizás la palabra no sería cansado pero estoy en un momento de mi vida en donde no quiero luchar yo si luchan que luchen por mí si hacen que hagan por mí no quiero hacerlo yo porque siento que ya he hecho lo suficiente siento que ahora tengo que mirar para mí y es tiempo de desconectar de cargarme de energías de pensar en mí en mi trabajo en mi futuro en mis cosas en mí independientemente de llorar por tal o de esperar la llamada de tal o que se resuelva tal cosa quiero pensar en mí y necesito un tiempo no sé cuánto para que lo que se tenga que mover que se mueva y cuando esté hecho que me vengan a buscar y a ver si yo estoy esto que te acabo de decir es lo que te veo así en primer lugar no quiere decir que no tengas ganas de amar que no tengas no 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 es eso simplemente es que aquí la energía que está refiriéndose a ti que se está acercando es la de no priorizar el amor si es que no va a ser bueno para ti y ponerte atento o atenta de otras cosas que sí que van a suceder primero y que te van a llenar emocionalmente muchísimo veo que la energía con la que estás vibrando es de desconectar de sanar muchas emociones de reflexionar sobre ti de abrirte a nuevas cosas nuevas oportunidades no solamente sentimentales y que hay una gran sanación emocional que está empezando a circular por todo tu ser veo que van a ver ciertos movimientos que incluso puedas tú tomarte tu tiempo en responder en decir que sí en aceptar veo también que es posible que algunos de ustedes reciban llamadas o mensajes más que mensajes llamadas que tú digas hay me ha llamado pero no sé quién es pero que en el fondo de tu ser digas no sé quién es porque no me lo ha dicho pero yo tengo la sensación de que es tal persona y no te equivocas veo también de que estás en un momento donde hay es que veo varias cosas uno estás muy atento a lo que pueda suceder no tienes ganas de que te enreden no tienes ganas de que te engañen no tienes ganas de aceptar cualquier cosa estás en un momento de sobre exaltación de tu poderío no como que tú veo que eso sí que pues posible que quieras hacer cambios de aspecto cambios de aspecto el pelo la ropa el peinado el maquillaje aquí hay cosas que vas a querer cambiar pero si no haces cambios visuales va a haber un cambio de energía que se va a exteriorizar y que si se va a ver como un cambio aunque sea energético y es posible que empiecen a decir que algunas personas que te ha pasado te veo distinto pero para bien porque realmente tu energía va a cambiar porque veo que te vas a recargar bastante ahora hay ciertas cosas que yo veo que acuario como que ha desplazado o dejado para después y que hubieran sido prioridades muy importantes en su vida y es como si hubieras dejado cosas por otra persona porque no te dejaron por priorizar al otro porque necesitaban de ti y es como si hubieras dejado para ti lo que era para ti para después y ahora estás en un momento en el que van a empezar a aparecer ciertas cosas que por ejemplo dices si mira yo quería hacer este graduado yo quería hacer este máster o quería hacer acrílica de uñas lo que sé cosas que hayas querido hacer y que no las hiciste porque me relacioné con él porque me ayudé a pascual porque crie no sé qué y ahora con van a empezar a presentarse esas cosas que tú dejaste en el pasado para después y de pronto un anuncio de justamente el curso que tú querías hacer y de pronto alguien te habla de eso que tú querías hacer y vas a empezar a motivar la intención de hacer lo que habías estado alargando o postergando referido a la persona en cuestión bajo tu punto de vista me dicen aquí de que no quieres que te quiten más el sueño y que es como si estuvieras hasta cierto punto no sé si es decepcionado cansado agotado todo junto así es como bueno no sé qué más esperar así que ya no espero así ahora dentro de esta realidad veo que algunos de ustedes también están en pareja y las parejas de acuario van a empezar a vivir un tiempo donde acuario va a dejar de entregar tanto y esta persona va a empezar a entregar mucho más de lo que haya estado entregando incluso los que estáis teniendo dificultades de pareja porque no se están comprendiendo porque no se están hablando porque las cosas no están funcionando bien veo que es como si fueras a pensar bueno cuando quieras llevarte bien me avisas así sin temor ahora la persona con la que tú estás lidiando tiene una energía muy distinta tú estás como un poco más tranquilo no como que las cosas pasen y esta persona está movil con movimiento con intención con velocidad dice el espíritu del río que es la energía que fluye en esta sobre esta persona que hay muchas cosas que ésta tiene que pensar sobre sí y no solamente referidas al amor ya los sentimientos sino también al trato de persona porque esto no se trata solamente de los sentimientos sino independientemente de que te ame o no como te trato qué es lo que hago qué es lo que exijo qué es lo que doy porque en función a lo que doy también puedo exigir o no o al menos esperar pero no puedo simplemente esperar y no dar nada a cambio que es lo que me están diciendo que esta persona está en un momento en el que le van a suceder si es que no le están pasando ya algunas cosas que le van a hacer como darse cuenta y le van a pasar a ella oa él a la persona que le van a hacer darse cuenta que ostras me está pasando a mí lo que yo hice me estoy sintiendo yo como hice sentir me es como que van a empezar a sucederle cosas y tú dirás paloma pero si está conmigo por ejemplo cómo le van a pasar cosas eso querría decir que está con alguien más no no me refiero a eso por ejemplo en el trabajo resulta que mi jefe no valora todo mi esfuerzo no valora tu esfuerzo y tú te esfuerzas y te crees que deben valorarte qué es lo que está pasando con tu pareja es como si fuera una una representación con ejemplos vividos en su persona porque lo está viviendo de cosas que ésta ha hecho mal en este caso respecto a ti pero cosas que ha hecho mal que sucede que todo esto esta persona lo va a ir evaluando me dicen que tú has dicho muchas cosas en el transcurso de la relación que ésta se los ha pasado por alto algunas puede haber hecho caso pero algunas otras es como si hubiera dicho sí 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 pero alargado y alargado y alargado veo que está en un momento de interiorizar sus emociones y que de esta situación va a haber un resultado acuérdate no todas las parejas de acuario y no todas las conexiones de acuario van a terminar siendo conexión o van a terminar estando juntos porque yo aquí veo que acuario necesita de esta persona un cambio vale que sucede esta persona así que está en un momento en el que empieza a reconocer a darse cuenta le cuesta trabajo no le gusta dar su brazo a torcer no quiere según qué cosas reconocerlas y menos decirte las vale y menos porque tiene muy mala costumbre por lo que veo pero la vida se la va a presentar que sucede en la energía vinculante me dicen que aquí esto podría funcionar súper bien pero que algunos de estas personas es como si quisieran hay personas que van a durar y van a hacer cambios en una semana y otras que lo van a hacer largo porque les cuesta mucho y qué pasa con acuario que se harta así es de claro y es como si fuera un que por eso te ha sacado otra carta qué es lo que te pasa a ti con esa energía vinculante tú vas a querer protegerte a ti y no seguir manteniendo algo en el tiempo que no va a tener un futuro que no ves las cosas claras por más que te pueda doler qué es lo que hace que dicen vas a cerrar la oportunidad a esta persona porque te la vas a dar a ti y aunque quede como quede esa persona vas a preferir tenerte a ti tranquilo a ti seguro por más dolor que tengas pero con una conversación que defina y que dicte no es que tú vayas a decir a la dios ahí te quedas sin explicación alguna porque van a haber explicaciones y estas explicaciones van a hacer que esta persona reflexione y aunque en el momento no haga nada posteriormente lo hará de acuerdo independientemente de tu decisión de ruptura vale que sucede esta persona tiene la tendencia a pensar por lo que veo de que lo mucho o lo poco que haga es suficiente y que siempre vas a estar ahí y esto es algo que debes mejorar acuario porque uno no puede estar así en ya a todas por alguien que no estaba haciendo a todas por ti no es sano no está bien no es sano vale tiene que haber una reciprocidad de demostración solo eso demostrar tu afecto tu intención tu cariño y esta persona por lo que veo no ha tenido esa misma dinámica al menos en el último tiempo y por lo que veo hay un perfil que sí lo hará y que hay conversaciones que aclaran y demuestran y hay otros que es como que lo quieren justificar y alargar y es donde acuario dice ahí te quedas guapa o guapo vale vamos a ver cómo se va a dar la situación estás con una energía la verdad bastante esclarecedora vamos a ver acuario de mi corazón acuario a veces piensa qué es lo que pasa en su vida dice de que tú te centras que tú te concentras que las cosas las quieres bien tú eres una persona que tiene tiene la tendencia a amar profundamente con realidad con intención es como si pensarás que las cosas las tienes muy claras sobre lo que quieres no te gusta engañar ni dejar en entredicho ni dejar en el tintero nada tú con esta persona ha sido muy clara muy abierta entre ustedes hay una conexión muy fuerte ustedes tienen comunicaciones que son como en sueños o telepáticas me dicen que hay algo que tú has soñado y que has pedido incluso puede haber sido a una virgen de una deidad femenina que tú has pedido profundamente que las cosas se resuelvan que esta persona se acerque que esta persona venga lo veo literalmente me dicen también que esta persona puede ser a veces un poco dura ruin ruin no dura como ruda dura y que tarda mucho en la comunicación y que a veces se comunica pero que no dice lo que se necesita hablar o no quiere tocar el tema o no quiere pasar a la parte que se necesita decir es como si no se definiera no me dicen de que esta persona pone muchas justificaciones que a veces el trabajo que a veces su problema que no sé qué y como si siempre se priorizara a sí misma y que esto es algo de lo que tú has entendido pero que estás un poco agotado o agotada sobre la situación me dicen aquí que va a haber un giro de los acontecimientos donde esta persona va a tener la intención de llamarte pero con la misma actitud de siempre como para lo mismo que hayan estado viviendo esto es algo que tú estás un poquito harto de que siempre sea igual y vas a querer ponerle un estate quieto aquí yo veo una variante acuario donde hay algunos de ustedes que pueden estar conociendo a alguien más o que en breve entrará alguien más a tu vida y independientemente de lo que tú hagas con esta otra persona aquí hay algo que tú de forma inconsciente vas a comparar la nueva persona es posible que sea de signo de agua de elemento de agua ya sea su solar o su ascendente y es una persona que va a querer crecer muy rápidamente en el agasajo en la cercanía pero a nivel amistad primero me dicen de que tú no necesariamente cuentas tus cosas pero que vas a tener mucha confianza en esta persona y quizás a título de un tercero haya cosas que le cuentes y que estés observando la actitud me hablan de los celos de la persona en cuestión de la persona con la que estás en conexión le veo despertar los celos esto le va a dar mucha inseguridad le da inseguridad los celos porque ahí es donde si piensan que te puede perder de una forma real y es cuando va a querer hacer pequeñas modificaciones que tú necesariamente no vas a creer de acuerdo mira acuario esta persona va a querer con poquito ganar el todo vale tal que es así que lo que mira vamos te lo puedo explicar se acerca con el hecho de acercarse piensa que ya es suficiente tú darás un no un alto un espérate tantito esta persona si te sigue viendo el mismo perfil de aceptación de que estoy de todo como si nada y porque solamente porque vino ya todo maravilla esta persona va a seguir repitiendo el mí la misma tónica que ha estado sucediendo hasta ahora si tú le pones un alto con tu no interés de acuerdo esta persona al principio se va a poner un poco enfadada y un poco celosa haya o no hay otra persona lo va a interpretar como que deja de ser tu prioridad y hombre no debería ser tu prioridad tu prioridad debería ser tú pero eso es aparte qué es lo que sucede que esta persona la veo que es como muy exigente lo quiere todo lo quiere ya vale y todo para sí a la par veo que tú conoces a alguien más puede que ya le conozcas o que venga alguien que tú ya conoces de tu vínculo de amistades de conocidos y que empiece a tener una intención contigo con quien tú vas a hacer una comparación consciente o inconscientemente acuario vas a comparar qué sucede que esta persona va a empezar a ver que lo que tenía puede realmente perderlo y ahí es donde se va a poner cada vez más intensa queriendo demostrar este cambio por las cosas que le van a ir pasando qué sucede con este cambio que va a ir de menos a más en función de lo que tú vayas a ir aceptando si con poquito estás contento pues ya está hasta ahí tuvo si necesitas más esta persona va a ir esforzándose más pero por el temor de perderte esto quiero que lo tengas muy en cuenta mientras no tenga esta este temor no va a ser cambios reales por más que la vida le enseñe porque va a haber un reconocimiento y va a querer hacer cosas pero es que también está la personalidad de por medio que sucede con esto que hay costumbres adquiridas y estas costumbres se deben cambiar como cambiando tú también vale bien ahora aquí hay otra parte bien veo que algunos de ustedes está pensando y esto tiene que ver con relaciones de tres de acuerdo de tres o de cuatro veo que hay algunas que es como si dijeras paloma será que esta persona con la que estoy va a romper con la pareja será realmente que va a estar conmigo o mi esposo mi esposa mi pareja se va a dar cuenta en este mes no veo este tipo de cosas que vaya a ver cosas que salgan a la luz y tal pero también te digo si tú esperas definición de acuerdo con esta persona que rompa con la pareja y tal veo que van a ver cosas que se alargan que es como si te dijera si lo haré en tal fecha si lo haré en tal llega el momento y se alarga debo decirte algo más si tú piensas que la pareja sea tuyo de la otra persona no sabe o no le huele o no sospecha te equivocas de esta persona sospecha de cosas ahora veo también de que algunos de ustedes va a tener una propuesta de acuerdo que ahora mismo puede que tú estés en pareja y todo lo que quieras pero aquí hay una propuesta de alguien cercano que tiene interés contigo y que le da un poquito bastante igual que tú tengas pareja o no y otra cosa es que tú quieras aceptar pero la propuesta la vas a tener y es alguien que ya conoces que está en tu entorno y que en breve se desvelará de acuerdo y va a ir de menos a más a ver cómo como ir tanteando no a ver si aceptas vale de todas maneras acuario como siempre os digo si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía tu situación en particular llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil vamos a ver el mensajito para ti cuál es el mensaje para acuario el templo de la sabiduría entra en él y empiézate a valorar a ti y a tu propia verdad mira tú aquí te hablan del descanso y renovación y aquí el templo de la sabiduría que es lo que te están diciendo acuario desconecta corta cualquier tipo de conexión céntrate en ti y que las cosas vayan fluyendo para que tú estés preparado bueno espero haberte podido ayudar ahora si deseas participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es muy sencillo solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo y el comentario que te pido es una proyección que es lo que tú estás proyectando en el amor acuario y ya está súper sencillo así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y